Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la asistencia de la manifestación realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, quienes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechace el Plan B de Reforma Electoral. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.